Como presidente comunal, realmente muy contento, porque digo que los muchachos han trabajado realmente notablemente. Esto produce un efecto contagio, como digo, en las instituciones, cuando los ámbitos, distintos ámbitos y dependencias de deporte se van mejorando una con otra, crean un marco de competencia. Y bueno, hoy logramos que tenemos el salón terminado, con una peña bárbara, con capaz 50 personas, no sé si no me dejan mentir. Hay actividad en el pueblo, en la parte de la esquina donde es el bar también hay una cena. Esto, hermosa obra, que lo hicieron todo con mano de obra, todos ellos poniendo las ganas y la voluntad. Así que no me queda otra que felicitarlos y desde la parte de la comuna, como siempre digo, los deportes no se politizan, sino que se hacen con acciones. Y nosotros estamos para acompañarlos en todo tipo de gestiones que ellos deseen, estamos al lado de eso. Después las actividades deportivas tienen que manejar, los que hacen las actividades deportivas, y no mezclar las cosas porque es la única forma que haya un crecimiento en la actividad. Y que estas obras también se puedan materializar gracias a que hay gente que se quiere involucrar, ¿no? En esta actualidad que la gente por ahí no quiere brindar su tiempo o sus nombres y demás, es importante que ellos sí lo hagan. Exacto, aparte, el famoso, como digo, efecto contagio. Yo le decía recién acá a los muchachos, lo bueno cuando se hacen las cosas transparentemente, empieza a haber dos personas, pues vienen dos más, vienen cuatro, y hoy cuentan con un grupo de 40, 50 personas permanentes dando vuelta, y lo bueno que si uno falta o dos faltan en el momento de trabajar, hay relevo, y eso ayuda a que no le cargas siempre a las mismas personas del trabajo, entonces se polariza mucho y se ve el crecimiento. Cuando quedan en dos o tres personas, lo único que pasa es que con el tiempo se desgasta naturalmente y no hay continuidad. En cambio ahora se logró con la incorporación a través de Garillo de gente joven, vos verás en las canchas muchos chicos jóvenes del pueblo, y bueno, eso es bueno, participar, y lo más viejo, por supuesto, después participar de la cena. Gracias a usted, y los dejo acá realmente con las personas que han hecho un fortalecimiento de la institución, más todo lo que vos ves en las canchas. Bien, aquí estamos con integrantes de la subcomisión en Debocha, Jorge Daniel, bueno, como bien decía el presidente comunal, mucho trabajo invertido y la satisfacción de ver este panorama, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, uno si bien está al frente, pero acá han laburado más de 30 personas, después vos vas a mostrar, pero, y tuvimos colaboración de gente ajena también, del apoyo de la comuna, apoyo de, por decirte, del nylon, pintura, Claudio Mil nos ayudó, temas políticos, nosotros por ahí no lo metemos en el club, pero sí recibimos las ayudas, ¿me entendés? Hay una diputada que nos donó 6 mil pesos, el Nerito Chabarín se acercó, nos dio 10 mil pesos, o sea, él cuando estuvo a cargo de la comuna, cuando estaba en Bonomo, él estaba permanentemente colaborando, y estos que están ahora también, el Catifabre se interesó por los tableros, el Cabalero siempre venía a ver cuando nosotros laburamos, Chiquito Armácoro también, y bueno, la comisión que tienen, pienso que lo debe apoyar de ese modo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se ha realizado? Y bueno, y que también se va a presentar un poco la sociedad en el marco de esta peña. En esta peña vamos a mostrar la terminación de la cancha, hicimos un silo raso con silo bolsa, que después cuando tomes las imágenes, verás que quedaron muy lindos, hicimos el tema pintura, se pintó todo el salón, hicimos el tema en el piso, digamos, en los costados de las canchas, también eso nos ayudaron unos chicos de San Jerónimo, que hicieron un cambio en la canchita de fútbol 5, y nos cedieron unos pedazos para poder poner en los costados de las canchas, que queda muy bien, muy bien. Y siempre con ganas de hacer más, ¿no? Manteniendo lo que hay, y siempre con la intención de seguir creciendo, y que esto se siga manteniendo ediliciamente. Sí, acá siempre los chicos, nosotros somos lo que por ahí decimos algo, pero hay un grupo bueno, mucha gente joven, vos imagínate, el otro día hicimos una pollada para Pascua, y nos quedó 17 mil pesos, o sea, muy bueno. Salimos de una a hacerla porque se había suspendido, bueno. Pero nos quedó bien, y así nos han ayudado bastante, pero las ayudas vienen cuando vos ves que haces cosas. Así se hicieron los revestimientos de las columnas también. Nosotros en ese trabajo gastamos más de 40 mil pesos. Más la donación de la comuna, de los focos, lo donó Chiquito Armácora. Y la parte de plafones, tuvo el CATI, nos donaron ellos también las cosas. Todo bien, viste. ¿Y tienen idea de, bueno, hablábamos antes fuera de cámaras de algo de los tableros y demás, que eso, bueno, sería como una segunda etapa del mejoramiento aquí de las instalaciones? Sí, es un proyecto que ahora, gracias a la comuna, que nos va a dar el apoyo, es un tablero electrónico, que va, digamos, a resaltar dentro de este salón de bocha, que va a quedar muy lindo. Es amigarse un poco con la tecnología también, ¿no? Siempre ir avanzando y siempre ir apostando en algo más. Sí, claro, y es más, lo van a hacer los chicos, digamos, seguimos con la juventud, porque los chicos de la escuela técnica son los que lo van a empezar a realizar. ¡Gracias!